Música Y la cosa suena ra, y la cosa suena ra Y la cosa suena rap Y el pum 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 Y el pum 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 Y la cosa suena rap Y la cosa suena rap Y el pum 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 ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? Scooby-Doo Pap-Pum-Pum-Pum-Pum-Pum-Pum-Pum-Pum-Pum-Pum Pásame la maldita manguera, si no te voy a hacer tu lío, ¿qué viejo? ¿qué fue? Y la cosa suena Rap, y la cosa suena RapScooby-Doo Pap-Pum-Pum-Pum-Pum Y el Pum-Pum-Pum-Pum-Pum Y la cosa suena ra, Scooby Doo Papá, y el pum 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 pum, y el pum pum pum, y el pum 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 Scooby-Doo Y la cosa suena ra Scooby-Doo Y el pum 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 Y la cosa suena ra Y la cosa suena ra Y el pum 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 Y el pum 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 Que te va a ir por ahí, que te va a ir, que te va a ir Pum, 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 Gracias por ver el video.